La poesía del escritor Juan José Bonilla Morales surgió como si de una necesidad se tratara. La inspiración le viene de lo cotidiano, el día a día, la vida misma, y cómo no, de este paraíso terrenal que forman la Ujar y el Valle del Andarax. Pasear por mi pueblo es muy agradable, pues en el silencio de la noche podemos escuchar el sonido de sus 17 pilares o fuentes, acompañándote de una calle a otra como si de una suave música de fondo se tratara. Gracias por ver el video.